Mujeros de las mujeres solteras de la barranquilla Sabes que sí, hoy sabes a la pega Sabes que sí, aquí es todo de las estrellas Sabes cómo ves que esto nos estafa Papi, papi, esto nos estafa Tú sabes cómo ves que esto, aleluya Arriba, arriba, yo quiero ver en Runa Luya Oye, si este te viste aquí, se chica Quiero me juzgarte también, fuimos a los ojos, ¿eh? Oye En la esquina de la disco La vivo en la to, yo le estamparé Y también lo dije, que son de aquí Que a mí me aclaro, yo no pan también Yo a mí me pegué Estaba profeando y con su pili Pili mataba Parece que soy aleluya, es un traje, es un sueño Que a mí me aclaro, yo no pan también Si no fui malo loco Y bien loco, bien loco, bien loco Y bien loco, bien loco, bien loco Y bien loco, bien loco Y bien loco, bien loco y 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